¿Cuál es la oportunidad de disfrutar del momento? ¿Me siento bien? Me siento tranquilo, creo que el grupo me ha respaldado en ese aspecto, creo que es una bonita responsabilidad aportar el gafete, pero bueno, creo que como siempre lo he dicho, dentro del terreno de juego somos 11 capitanes y al final el capitán solo es el que defiende al compañero en el campo. Al final creo que son partidos diferentes, creo que obviamente hay que irse a plantar bien allá, obviamente hay que ser inteligente en todos los aspectos, saber que ellos van a entrar con otra actitud, sabiendo que están en la loza dos goles abajo, pero bueno, creo que es ahí donde entra la inteligencia y la capacidad de poder jugar esos partidos. Bueno, creo que si nos ponemos a hablar del tema de la altura, creo que la altura va a estar para los dos, si no me equivoco solo Alexis Vega juega en Toluca, creo que la mayoría, pues se puede decir que son mexicanos pero no están acostumbrados a la altura, entonces creo que va a ser un factor donde hay que trabajarlo bien, sabiendo de que puede afectar un poco, pero hay que saberlo manejar. Claro, creo que siempre hay generaciones, creo que está una generación que ha venido creciendo, sé que a veces hay procesos donde se piden resultados en el momento, pero creo que es ahí donde tiene que entrar la capacidad de entender que hay procesos de que hay que ir poco a poco, creo que el grupo ha ido creciendo en ese aspecto, creo que se ha ido formando una buena camada donde hay jugadores de experiencia, jugadores jóvenes, creo que es donde ahí se aporta mucho de la experiencia que se le transmite a los compañeros, y bueno, al final creo que es un bonito grupo donde ha ido creciendo, como vuelvo a repetirlo, y bueno, esperamos en Dios de seguir en ese camino de poder alcanzar con nosotros.